El alto gobierno a través de un comunicado reiteró que las personas que sean sorprendidas perturbando el paro agrario serán judicializadas. La policía tiene la instrucción de contrarrestar a la fuerza a cualquier intento de bloqueo de las vías. El gobierno nacional por medio de un comunicado reiteró que judicializará a quienes intenten perturbar el orden público o promuevan acciones violentas durante las protestas anunciadas en el desarrollo del paro agrario. También afirmó que rechaza cualquier forma de violencia o bloqueos que impida el desarrollo pacífico de la movilización y atenten contra los derechos de los colombianos. Por último, el texto señala que involucrados en el paro agrícola pueden denunciar ante autoridades cualquier infiltración de grupos al margen de la ley. Las autoridades anunciaron que alrededor de 12.000 integrantes de la fuerza pública estarán vigilando las carreteras del país para evitar cualquier alteración al orden público y garantizar la circulación de quienes se movilizan por las vías durante este día festivo.